En un pueblo olvidado no sé por qué Y su danza del moreno me dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Con mucho amor candome al Negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz candomeando dichoso él Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu, tu roba conmigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Con mucho amor las miradas son a bailar Y el tambor en esos ojos parece hablar Y su camisa endeablada le hace saltar Amigo Negro José No tienes ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran Negro José En el baile es una sainza lo sé muy bien Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé Yo te digo porque sé Amigo Negro José Perdóname si te digo que sé Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José 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 Amigo Negro José